¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Empezamos a repasar Agenda porque el Sinsan el auto no llega a Vigo, enseguida nos acompañará su director, hoy tenemos sección habitual, vamos a hablar de la carrera contra el cáncer y vamos a hablar de la vejez entendida desde un punto de vista conciliador, vamos a decirlo así, pero antes vamos a hablar de literatura y vamos a hablar de este libro, Nada que perder, de Susana Fuertes, que nos acompaña ya que Susana, bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros. Un thriller en el que nos trasladas a Galicia, en el que paseamos entre Vigo y yo diría que Aguarda, aunque tú hablas de la desembocadura del Miño. Sí, bueno, es toda esa zona del Baixo Miño, la Guardia, Tui, Tegra, Santa Tecla, es un poco el paisaje muy atlántico por esa zona y luego Vigo, la ciudad de Vigo, pues también es un escenario de la novela, ¿no? Desde el Puente de Rande, el Hotel NH, García Barbón, o sea, hay muchos elementos de la ciudad. Luego hablaremos más, pero antes sobre el argumento. Es un thriller, como decíamos, que además nos lleva a la infancia y a resolver un misterio. Sí, bueno, la historia empieza un día de fiesta que acaba mal, o sea, estamos en el verano de 1979 y ese verano desaparecen tres niños, dos hermanos y una niña. A la niña la encuentran al otro lado de la frontera la mañana siguiente, pero de los niños nunca más se sabe. Entonces hay un salto temporal, 25 años después, Blanca Suances, que es la protagonista y es la que nos cuenta la historia en primera persona, pues trabaja en Copenhague, en una agencia literaria, recibe la llamada de un periodista del Faro de Vigo, Lois Lobo, y le dice, mira, han aparecido unos restos óseos en un yacimiento arqueológico en Santa Tecla, no sabemos, no sabemos nada, pero todo parece indicar... Bueno, entonces a Blanca, digamos, entra en shock porque ella, digamos que toda su vida ha intentado silenciar la voz de esa niña de ocho años que sobrevivió a lo que pasó, fuera lo que fuese, no lo vamos a decir, aquel verano del 79. Este es un poco el arranque, estos dos ejes temporales, o sea, muchos años 80, Galicia, esos veranos, ese mundo de la infancia, pero también riesgo, peligro, enigma, fantasmas del pasado. Hacías referencia a Blanca y a cómo silencia esa voz de su niña de ocho años cuando acontecía ese suceso con el que comenzaba el libro y es que en el argumento hay también muchos silencios, los silencios de los recuerdos de Blanca porque es una mujer que ha decidido silenciar esos recuerdos, a través de ella no sabemos lo que pasa y también los silencios intencionados de esa gente de pueblo que sabe mucho pero cuenta poco. Sí, sí, o sea, Blanca tiene muchas lagunas, ha vivido un trauma y digamos que su trauma es parte de la trama también, ¿no? Y tiene muchas lagunas de memoria, es un personaje complicado porque es una superviviente nata, pero llega un momento en que tiene que hacer frente a algo de lo que ella ha huido siempre porque su espíritu es poner tierra por medio, tirar hacia adelante y ya está, ¿no? Y por otra parte, eso que dices también es verdad, es decir, es que en los universos pequeños, o sea, me refiero a la familia, una casa, un pueblo donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo sabe quién es quién, donde los trapos sucios se la van en casa, pero digamos que hay un magma que todo está ahí presente, desde el punto de vista narrativo y sobre todo tratándose de un thriller, da mucho juego, ¿no? Porque en principio, digamos, ahí nadie es culpable pero hay muchos sospechosos, ¿no? Además del argumento, yo querría destacar en este libro la forma narrativa, el estilo narrativo, son frases cortas, directas, que sin embargo nos ponen en situación constantemente y yo creo que también es un estilo necesario porque, como decíamos, está narrado en primera persona, tú nos metes de lleno en la mente de la protagonista y creo que es un recurso imprescindible para que ella nos lleve al pasado y al presente prácticamente a la vez. Claro, yo, o sea, hay dos cosas que quería hacer diferentes a los clichés clásicos del género. Una, no quería meter un detective ni un policía, que es lo estándar, ¿no? Y me apetecía muchísimo meter a un periodista, un periodista de local, de calle, el periodismo de investigación, que aparte de que es un mundo que conozco, pues me apetecía claramente este personaje de Lois Lobo, periodista del Faro de Vigo. Y por otra parte, me gustaba también ya me he perdido un poco en el hilo, pero el thriller, la intriga, por sí sola, a mí como lectora, no me llena completamente. Es decir, tiene que haber algo más y ese algo más es la construcción de personajes. Es decir, si el lector no se imagina, no respira el océano, el olor a salitre, el mar, no se sitúa en la ciudad, en Vigo, en el pueblo, en las covas, sino quiere a los personajes porque tiene que establecer algún tipo de conexión con ellos, ¿no? Importarle lo que les haya pasado o lo que todavía les pueda suceder. Entonces, esa construcción de personajes y de atmósferas, para mí como lectora, es fundamental porque eso te da la emoción que es el poder maravilloso de los libros. Y yo he tratado de preservar esa emoción en este libro porque ya te digo que como lectora me encanta. Susana, sé que estás haciendo una visita, sobre todo por medios de comunicación de Vigo durante esta jornada. No se preocupen que más adelante habrá presentación del libro. Yo no sé si has estado ya en Faro, si los compañeros de local han asomado la cabeza para ver quién podía ser el mejor candidato a representar a Lois. A Lois Lobo. No sé por qué. Bueno, sabes que la novela, los derechos, los ha comprado una productora. O sea que vamos a verla en serie, en miniserie, creo yo. Todavía no está claro en qué formato, pero no sé qué rostro ponerle. Pero a mí, de momento, me gusta que el lector ponga de su parte. O sea, no solo a cara a los personajes, sino que se los imagine. A mí no me gustan mucho las novelas demasiado explicativas. Siempre me gusta que dejen un margen para que el lector imagine. Bueno, Lois es un tipo peculiar. Igual que Blanca es una mujer emprendedora que huye de sus raíces en determinado momento que regresa aquí a Galicia y a Vigo una vez que aparece en ese cuerpo y que intenta resolver el misterio y también su vida. Es una forma de empezar a poner los pies sobre la tierra. Sí. No lo ha elegido. No ha sido una decisión que haya tomada. Le vino dada. Desde el momento en que suena el teléfono en su apartamento y coge la llamada de Lois Lobo, ella lo primero que hace es salir a correr. Se pone los auriculares y vive en Copenhague y sale a correr escuchando de clase Should I go? Pero en ese momento dice vuelvo. Entonces vuelve al pueblo de su infancia, vuelve a Vigo y también entre ellos dos se establece una relación complicada porque Blanca no es una mujer fácil y Lois Lobo también es un tipo de pocas palabras, tiene un cierto aspecto rudo con su chaquetón marinero así como de Corto Maltés o de Acorazado Potentín y se establece como un tira y afloja, que no se acaban de fiar el uno del otro, pero al mismo tiempo hay algo que los dos tienen en común. que no lo vamos a decir. Yo estaba esperando a esos puntos suspensivos. Bueno, es un libro muy vigués, pese a Susana que tú no eres de Vigo, pero realmente reflejas. Yo tengo muchos amigos de Vigo. Y eso se nota. Reflejas el área metropolitana, reflejas el Baixomillo y ojo, acá está el alcalde, sale en una página. Hasta el alcalde en 2004 visitando Carlos Láñez, que es el decano de la prensa española, tenía que tener una presencia porque hay muchos temas también transversales que salen en la novela, la mitología, Santa Tecla, las creencias, esta forma ritual en la que aparecen los restos, la gastronomía también. Hay muchos elementos transversales que contribuyen a crear una atmósfera. Y la infancia. Yo soy del 80, quizás soy una generación posterior a la que son estos tres niños con los que comienza la novela, pero todas sus vivencias yo creo que nos van a enganchar también a las generaciones posteriores y anteriores porque de repente yo creo que muchos de nosotros vamos a poder recrear nuestra infancia a través de muchas páginas de este libro. Yo creo que hay una iconografía muy ochentera. Yo no sé si tú te acuerdas de Flashdance, una película que no es una gran película. Que aparece en el libro. Pero que aparece la música Jennifer Bills, que todas queríamos ser bailarinas de noche y ella es una soldadora metalúrgica que va ahí con su... La mochila, las bicis, es toda una infancia propia. Es muy icono de los 80 y todos esos elementos de las infancias de bici, de merienda, de salir a nadar, de veranos, pero que bueno, que tiene esa parte de la infancia maravillosa y aventurera y de que las grandes amistades que se establecen en la infancia, esa amistad de niños, que bueno, que eso es fundamental, pero que la infancia también tiene otros lados oscuros. En la infancia también hay miedo, también hay monstruos, también puede haber soledad, también hay riesgo. Y hay mitos que están también incluidos en este libro, Nada que perder, de Susana Fortes, Editorial Planeta, quien agradecemos de verdad que haya venido a hablarnos de él hoy en esta jornada. Susana, gracias. Muchísimas gracias. Y de la infancia pasamos a hablar de la vejez. Con un fantástico monólogo sobre la edad y la falta de oportunidades, la actriz C.T. Delgado fue la encargada de abrir el acto de presentación de una catedral, la de edadismo, que nace en la Universidad de Vigo con vocación no de crecer, como podríamos pensar, sino de morir, de encontrar soluciones, normalizar la vejez y desaparecer. Son necesarios os esforzos, non son o ámbito da legislación, senón tamén na formación, en a intergeneracionalidade, para proporcionar un background que axude a empatizar cos mayores, de modo que tiñamos unha sensibilización social sobre a vejez que pasa a ser cada vez máis positiva. Visto así, queda claro que esto é un traballo que precisa tempo, que a cátedra que presentamos hoxe é só un comenzo, un inicio, un xermolo que precisa de colaboración e de apoyos en todos os ámbitos. Así que axude a nos pois a desterrar o idadismo e a que esta cátedra que hoxe nace, pronto caezca de sentido e, por tanto, desaparezca. Así lo explicaba a directora de la cátedra, Ana Belén Fernández, consciente tamén de la importancia de estudiar y concienciar sobre a vejez, algo que tiñen tamén claro as asociaciones que han impulsado este traballo a Faga e a Tendo. Do que nos levamos moitos anos traballando, porque creemos que hai que renovar o pacto social intergeneracional. E isto, creemos que ahí tenemos un papel, e dendo o conhecimento, abordando novas maneiras de afrontar os retos que se nos plantea. Desde Europa nos están viendo, además, como un aliado natural. Ellos saben que este é o escenario natural máis importante, o ecosistema de envejecimiento máis importante, e así estamos trabajando. E todos os que estamos aquí, todos os que estamos aquí e todas estas entidades, tenemos que aunarnos, lo que dicía Juan Carlos, sacar os marcos, as barreras, ou como lo queráis chamar, as resistencias, e poder asumir este reto de acabar con o edadismo. Para isto nace a cátedra, para evitar a discriminación por edad, pero tamén para buscar soluciónes a un novo escenario que se abre, sobre todo en Galicia, onde encabezamos, despúes de Asturias, o porcentaje de población envejecida a nivel estatal, e onde se deve crear un novo modelo para atender a as persoas maiores e tamén para contar con elas. Se hará a través de cursos, de seminarios, de campañas de concienciación, de conferencias, e favorecendo a investigación e as relaxiones intergeneracionales. E repasamos tamén un apunte de agenda en esta jornada, porque hoxe, ás 8 da tarde, en Cangas, en la librería Wells, se presenta la guía imprescindible de los festivales de España, que é como se titula este libro, que, máis allá de consejos prácticos, tiene anécdotas, curiosidades e entrevistas con algunos de los artistas máis significativos que han pasado por os escenarios de estos festivales de toda España. É obra de David Saavedra, que esta tarde estará junto a Teresa Cuñas, en Cangas, como decimos, para hablar de él. E entre os festivales que aparecen en este volumen, por ejemplo, tenemos el festival Sin Sal e tenemos, además, en el plató a su codirector, Luis Campos. Luis, que tal? Boas tardes. Boas tardes, María. Liches o libro? Liches o vosso apuntamento? Bueno, non teño que recoñecer que ainda non leín o libro, pero sí que coñezo parte do contido do libro porque participamos do contido con GAL. Que parece moi interesantísimo. Sí, a verdad que David, bueno, que, bueno, unha conhecido, a verdad que fixe un traballo moi, creo que, moi enriquecedor, non? E moi bo traballo, non? Sobre todo a recolección deses, non sei cantos, festivais que temos agora mesmo en España, pero, non sei si miles. E a verdad que o seu traballo, pois, me parece un, hai uns parabéns, pareceme así unha, algo moi interesante, non? Unha guía moi interesante. Oxe, a soi toda a tarde en Cangas, pero que tamén esta fin de semana temos unha prolongación do sin sal, ou neste caso, o sin sal outono, que do que vimos a falar hoxe, venres, sábado no marco, música que non ten cabida, o millor, en outros espazos, pero que, por iso, vos aprogramades para que o público podamos ter acceso directo a ela. A ver, sí, dende o inicio, xa fai este ano, cumplimos 20 anos do festival, arrancamos en Vigo e dende o inicio, un pouco, a nosa idea era mozar esas outras músicas que non son tan, digamos, tan fáciles de ver ou de escoitar. Como, xa chamamos, experimentais? No, bueno, a ver, esa palabra, digamos, sempre está un pouco, a ver, a música agora mesmo eu creo que é moi diversa, de feito, nos últimos anos creo que hai unha conexión e hai unha mistura creo que moi interesante e así debería ser, mezclar as diferentes, digamos, estilos musicais. Sí que, quizás, en alguns dos casos, digamos, que son músicas ou se tildan músicas experimentais, músicas clásicas combinadas con a parte electrónica, digamos, bueno, un pouco de vanguarda por utilizar. Agora, a música experimental comeza a ser comercial, así de repente, non se xa que tampouco temos que puñelo... No, é moi curioso porque, sobre todo, o tema das bandas sonoras, das películas ou das series, que creo que moitos dos sons, das músicas que aparecen na banda sonora, se poden tildar de experimentais ou de electrónicas, que despois as podes ver en un contexto de un concerto e digas, ostras, isto é o que estaba escoitando e, digamos, que a priori, sí que é moi chamativo ou moi chocante esa presencia ou ese tipo de estilo musical, pero, ao final, moita xente que mira a televisión, mira cine, mira as series que están moi en boga, ao final, te das conta de que son propostas tildadas de experimentais ou, digamos, un pouco máis minoritarias, por decirlo da un xeito, pero, que non sei porque teña que ter un cariz negativo de experimental, todo o contrário, en absoluto, non sin sal, non sin sal de por sí, no festival inicial, ese que cumple 20 anos ou experimental en non coñecer o cartel, aquí sí que o sabemos, sabemos a quen vamos a poder ver o vendres ou sábado ou no marco, el hijo, Luis Fernández, outro e Dulmea, que podemos dicir deles, ou de cada un? A ver, a nosa idea con esta, con o formato de outono, non é, como ti ben decías, propoñer esas outras músicas que non son fáciles de encasillar, o mellor, non certos festivais, non? Temos un espazo cocal, bueno, temos moita sintonía, porque, entre outras cousas, nacemos no mesmo ano, no 2002, que é o marco, e que se presta moito para propoñer este tipo de experiencias sonoras ou visuais, non? E neste ano, pois, contamos con catro artistas, dous artistas portugueses, casi da familia, digamos, porque os portugueses, afinal, creo que somos a partir de galegos, non? Entón, creo que tamén para nos é moi importante esa conexión, é sempre de feito sin sal, naceu gracias a Portugal, o festival, e un pouco todo que foi a tenda de discos, que como arrancamos, non? Entón, temos moitísima conexión con eles, e que é mellor que continuar con esa conexión ou manter esa conexión con propostas musicais, non? Que nos parecen moi axeitadas. En este caso, contamos con, como vos decía, con dous artistas portugueses, un que é Luis Fernández, que é de Braga, que é un artista, digamos eso, experimental, que precisamente vai agora mesmo a presentar o seu último álbum en outubro un selo portugués que se chama Revolver, e logo tamén vamos a contar con un artista moi xoven portuguesa, tamén, en este caso, de Braga, que se chama Dulmea, en la que, bueno, é o seu nome Sofía, que ten tamén unha proposta, digamos, pues eso, donde combina a parte electrónica coa parte tamén da voz, coa un traballo de voz, bueno, moi curioso, que é esa combinación, que nos parece moi interesante de que a xente a poda ver e escoitar, e todo isto combinado con dús propostas nacionais, como pode ser o Benresa de Elijo, que é unha proposta de Abel Hernández, que, curiosamente, foi con él cando traballaba, o cando traballaba, cando estaba no grupo Migala, que seguramente moito da xente dos aficionados a Sinsal e non a Sinsal coñecen un grupo moi, bueno, con moita, bastante trasectoria, con moita boa reputación, pois, no seu día, arrancou o festival gracias a unha colaboración, como vos decía, con un festival que se estaba facendo por todo, e donde eles, el mesmo, era un dos coordinadores, es decir, que vinte anos despois nos vemos as caras, él agora con un formato diferente nos últimos anos, xa non estaba Migala que desapareceu fai anos, pero, digamos que agora mesmo fai tamén unha proposta, bueno, pois, máis experimental esa palabra por utilizar, pero tamén mantendo un pouco a súa característica, non, con seu, en este caso, con sus, as súas letras, que creo que sempre son moi interesantes, e tamén con, bueno, con esa proposta un pouco mistura entre a parte electrónica, e tamén a pop, combinado con unhas visuais moi interesantes. E por rematar, o sábado, pois, temos con un artista valenciano, tamén moi xoven, que é unha das tamén, das nosas preocupacións, ou, digamos, intencións de poñer e embolar, impulsar propostas, xa non só diferentes, sino tamén xente xoven, que ao mellor, pois non ten oportunidade de plasmarre seu traballo en outros, como decimos, espacios. É un artista valenciano, que está dentro dun colectivo de xente moi xoven que está traballando no ámbito máis, digamos, tamén no pop, pero máis alternativo con combinacións tamén da parte electrónica. En este caso, é un, bueno, foi elexido por un artista a nivel mundial moi conhecido, na parte, eso, da electrónica, que se chama Arca, o venezolano, e que está aí un pouco apoyando este rapaz, non? Entón, nos parece moi interesante estar, bueno, pois contar con esta diversidade, non? Benres, el sábado, no Museo Marco, as entradas a través da plataforma EnterTicket, e aquí non se vai a notar, Luís, a inflexión. Non, creo que, bueno, un precio moi asequible de 10 euros, non? E creo que, bueno, depois o día de anticipadas serán 12 euros, pero me parece un precio moi exitadinho. Ademais, os menores de 9 anos entran de forma gratuita. Luís Campos, moitísimas grazas, como se hace. Gracias, María. E vostedes non se me movan, porque ainda temos bastantes asuntos que repasar entre eles, as inscripción xa abertas para a carreira contra o cancro. La carreira contra o cáncer vuelve este 2022, el domingo 16 de octubre, con el mismo esquema e recorrido de las pasadas ediciones. Un circuito por colla de 10 kilómetros para os máis deportistas, que se queda en 5, para facilitar a los que buscan más apoyar la causa que sudar la gota gorda. La carrera de 5 kilómetros está un poco focalizada hacia ese público que quiera aportar de una manera a la causa y venir con su familia, hijos y parientes más cercanos o ellos mismos, con amigos, para poder apoyar eso, la carrera y aportar su granito de arena. También contará con la participación de discamino. Además, habrá actividades de CrossFit y capoeira para todos. Las inscripciones ya están abiertas, 13 euros la carrera larga y 5 la corta, con un tope de 5.000 inscritos, lo que se recaude irá íntegramente como cada año a un proyecto de investigación contra el cáncer, en este caso, el BICAR, dedicado al estudio de las bacterias intestinales, llevado a cabo por un grupo de jóvenes investigadores. El cáncer de recto localmente avanzado, que es en el que se centra este estudio, que, bueno, para dar así un poco de cifras, es aproximadamente el 30% de los cánceres que se diagnostican a nivel del colon y del recto y que es, digamos, una etapa previa a que el tumor sea metastásico y, en este sentido, pues casi incurable. Entonces, aquí donde los oncólogos, bueno, pues invertimos más nuestro empeño en mejorar los tratamientos y mejorar el pronóstico de los pacientes para, bueno, pues conseguir curar cada vez a más personas. En sus ocho ediciones anteriores, la carrera contra el cáncer ha conseguido recaudar ya más de 170.000 euros. Clínica Dental CEDOVA patrocina esta sección. Y os saludamos, como es habitual, en esta sección a Cristian Docampo. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, María, ¿qué tal? ¿Qué rayos es el torus mandibular? Pues el torus mandibular es una patología benigna, es un tumor benigno de hueso que, sobre todo, crece en la parte por dentro de la mandíbula, en la parte donde está la lengua y que, bueno, pues hay pacientes que, sobre todo, que lleva prótesis, por ejemplo... ¿Es esto? Eso es. Ese es un tumor benigno, vamos a decirlo así, tumor, un crecimiento benigno de hueso, en el cual, bueno, pues es molesto si, por ejemplo, el paciente, pues, va exportador de una prótesis removible, en el cual, bueno, pues ahí le va a hacer una llaga, una herida constante. Entonces, bueno, pues suelen ser zonas muy molestas que, bueno, pues al tener esencia súper fina en la parte superior de ese hueso, de esa protuberancia, pues, bueno, claro, la acera muy pronto y puede producir una ulcera muy dolorosa que, en muchos de los casos, pues, bueno, es motivo de consulta de la clínica dental. Más allá de la consulta, porque aquí quien consulta, quien pregunta, soy yo al dentista. Entiendo que, si no está colocado en un sitio complicado cerca de esa prótesis, no nos tiene por qué dar mayor problema y lo podemos dejar ahí. Claro, o sea, hay que ver dónde incide o dónde está esa herida, si el faldón de la prótesis, pues, es justo encima de ese toro, pues, ya que hay que estiparlo quirúrgicamente, pero, bueno, decirle que no se preocupe por ese tumor, entre comillas, que no es nada malo y, bueno, pues, se vigila y si se quita, se estirpa quirúrgicamente y ya está. En caso de que, efectivamente, moleste y haya que extirpar, que mal suena, quirúrgicamente, ¿en qué consiste esa operación? ¿Cómo se hace? ¿Cuánto dura? ¿Qué implica? Nada, es muy sencillo, es como, vamos a llamarlo como un tipo juanete, se accede al hueso, se elimina con una fresa, pues, bueno, con un ratatorio, pues, bueno, se va alisando el hueso en sí y, bueno, pues, sobre todo lo más importante es eso, hacer una incisión pues, muy pequeñita, yo suelo ser muy, lo menos traumático posible y, nada, dos puntos y cura en una semanita está curado. Sí que después, bueno, pues, sí que hay que hacer hincapié, sí, las heridas que se pueden producir, pues, bueno, tenemos en la clínica otra maquinita que es el láser, que hablamos mucho del láser, pues, bueno, aplicamos un poquito del láser y, en un momento, pues, el paciente ya nota un alivio en esa herida o en esa sutura que se hace y, bueno, pues, el paciente queda sin dolor usando también coayudante con el láser. Oye, ya me extrañaba que no saliera todavía colación, yo creo que el láser este que sirve para todo cuando cierra la clínica, Cristian se lo lleva para casa porque tendrá alguna utilidad más doméstica, seguro. Pues, tengo el láser de clínica y el láser portátil que sí que lo llevo en la mochila. ¿Veis? Sí, sí, tengo dos láseres en la clínica y, bueno, pues, es mi aliado perfecto de diario en la clínica. Hombre, el próximo día traeme la mochila y enseñamos el láser y vemos qué utilidad podemos sacarla aquí entre los compañeros de la redacción. El próximo día traigo el láser portátil que es muy bueno. Cristian, pues, el próximo día va a ser el próximo miércoles hasta entonces este en plazo, ¿te parece? Pues, nada, nos vemos el miércoles. Un beso. Chao. Y a ustedes también un beso enorme, volvemos aquí mañana a la misma hora entre las dos y media y las tres. Chau.